Es indeterminado Siento un dolor extraño Es indeterminado Siento un placer extraño Juntos se hacen el par Equilibrio un estado Es una comunión Con todo alrededor Te he hablado de ello Llegar a conocerlo Es mi mayor empeño Dilucido verdades En los ojos ajenos ¿Qué puedo hacer por ti? Y si, si está en mis manos No pidas imposibles Soy solo un ser humano Yo tengo mi experiencia Maestra de mi ciencia Y ahora la conciencia Se muestra de evidencias De manejar las riendas De mi caballo loco Por esta gran pradera Estoy en modo pausa Voy a cámara lenta Hoy llego donde quiero Así pico en tu puerta No vengo a vender nada Si no te dice nada Si no te dice nada Yo sigo Aún no es la hora De meterse en la cama Ahora es mañana Ahora es mañana No te dice nada No te dice nada No te dice nada No te dice nada